si ya la agarre wey para que se quemen los niggas para matar a los marros de alcoholes es la de la famita va si moh la de la yema no hay nada ahi wey esta todo encerrado hay un cofre escondido si pero pinche cofres si moh ahi nos podemos ir para aca tambien al lado derecha e izquierdo aqui esta ven 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 a tu derecha a tu derecha a tu derecha para aca ir a para alla agarra 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 a la mierda a la mierda nah no agarre ni vergas bueno ya me voy para alla para donde te dije para es que tengo el mapa a lo mas cortito y no veo ah pues tu siguenle hey hijo 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 como pones eso que había trivido el auto voy a decir ay bueno si eh tiene atrás de trivulo eh y es vivo pues lo chingas aca de mi viene otro vale pene subete 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 ah no 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 ah bueno no no puedo subir de un lado ven aca parte ven aca gira ahi sube el que se llama emac lo tienes enfrente a la mierda a la mierda ayuda 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 ya que me hago una ya murió 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 ahí esta ahhh morí ya mate a una hora voy uy ahhh ya morí esperame esperate esperate tío esperate macho eh güey que espera a comer y ahí me voy a ir sale pero vamos a probar sale ya estas user disconnected from your channel